La entrevista Llamando directo al éxito Hacer realidad tus sueños Y disfrutando siempre De lo que es filosofía En esta gran empresa de real estate Be asteres free Be happy Quédate libre de angustia Que ellos se ocupan Mientras tú Estás pendiente De todas estas oportunidades Mira Metropolitan presenta Downtown Laughs Arquitectura de vanguardia Y la mejor ubicación Vida cosmopolita En perfecta armonía Concepto y calidad únicos Descúbrelo con Metropolitan Porque cuando se trata de inversión Necesitas gente en quien confiar Haz lo posible también para ti Tu propiedad Tu estilo de vida Tu futuro Con Metropolitan Be asteres free Be happy Be asteres free Be happy Si señores Todos estos temas De los cuales les hablaba Antes de irme a la pausa Lo vamos a ventilar Con nuestro invitado En esta edición de la entrevista Hernán Lugo Galicia Periodista Amigo personal De muchos años Y además el editor De Código Latino EEUU Código Latino Estados Unidos ¿Cómo estás Hernán? De nuevo bienvenido a la entrevista Gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes por la invitación La verdad que la situación Está como compleja Pero evidentemente Que hay que analizarla Y buscar información Para ir aclarando un poco ¿Cuál es el panorama ¿Cuál es el panorama que se avecina? Ok Hay gente que Quizás no está al tanto De algo que acabas de publicar En distintos medios de comunicación Sobre la presunción De violaciones gravísimas A por lo menos Seis legislaciones internacionales Que irían sumando gravedad A la investigación Que se lleva Respecto de la dictadura En Venezuela En la corte penal Internacional Por favor te escuchamos al respecto Mira desde el 2023 Hasta la fecha Se ha hecho un registro Digamos detallado De las violaciones No solamente A los derechos políticos Y constitucionales Que tienen los candidatos Sino básicamente El pueblo venezolano Porque aquí cuando Se le está impidiendo A una candidata electa En una primaria Se le está impidiendo Es el derecho de los venezolanos A decidir de manera electoral De manera política Que o que autoridades Quieren que los gobiernan Y en el caso concreto Del proceso Que se gestó Que comenzó en el 2003 Que yo digo Porque ellos aprovecharon El acuerdo de Barbados Para saber Que información O que Cuáles eran las peticiones De la oposición Para a partir de allí Trazar todo el plan Que hemos visto En ejecución Evidentemente La oposición Fue con la mejor intención De tratar de lograr Un acuerdo político Porque se había De alguna manera Impedido O no se habían contactado Algunas reuniones Entre la oposición Y el gobierno Y el gobierno Y de allí Que ellos fueron De muy buena fe Con la posibilidad No solamente De realizar unas elecciones En Venezuela Si no lograr La liberación De los presos políticos Que se permitiera La inhabilitación De muchos candidatos No solamente De María Corina Sino de otros Que también están En la lista Por cierto Que Venezuela Es el único país Que tiene 1400 inhabilitaciones ¿No? En este laxo De tiempo Desde que ha llegado El chavismo Pero a partir De 2024 Se comienza A perfilar Todo Una serie De argucias Y artimañas Que dan precisamente Con derechos fundamentales Que están consagrados En seis Y siete O siete Legislaciones Concretas Que son tratados Internacionales Además que tienen De alguna manera Obligación El Estado De hacer cumplir Por ejemplo La declaración universal De los derechos humanos En su artículo 21 Que se refiere precisamente A la posibilidad De elegir Y ser electo Porque aquí no solamente Se trata de garantizarle El derecho del ciudadano Al señor A la persona Que opta A un cargo público Y por esa razón Vemos por ejemplo Que Petro Hace señalamiento En esa dirección Que se trata De un hecho fundamental Que debe ser respetado En segundo lugar Estamos hablando Del pacto Internacional De derechos humanos Artículo 25 Que se trata precisamente De los derechos A organizaciones políticas Con fines políticos Es decir Con fines de llegar al poder A través de las vías democráticas A través de un proceso De elecciones La convención Contra todo Maltrato O discriminatorio En general Y estamos refiriendo A los artículos 4 y 7 Que precisamente Dicen que todos los ciudadanos Independientemente De su raza Condición política Condición religiosa Tienen derecho A expresarse Y por supuesto Las vías son electorales Para eso Están hechas las instituciones La convención americana De derechos humanos Aprobada por la OEA Que se ha hecho hincapié Mucho en los últimos años Precisamente Tratando de pedir Que se aplique La carta interamericana La carta Americana De los derechos humanos Que busca una salida Electoral en Venezuela Y que para eso En su momento La OEA participó En la búsqueda De esa solución Y lo hizo En su oportunidad Con el gobierno De Hugo Chávez Y también tenemos La resolución 59 Que hubo un 142 De la organización De Naciones Unidas Sobre la participación De la actividad De las mujeres En la gerencia Pública Y esto es importante Porque se trata Precisamente Que se le está vulnerando El derecho Y eso no solamente A María Corina Se le está vulnerando También ahora Corina Yori Corina Yori Y evidentemente En estas elecciones No vemos a ninguna Candidata mujer Porque parece que Al chavismo le gusta A las mujeres Solo para abusarla Y me explico A veces yo no entiendo Tampoco por qué Las mujeres del chavismo Lo han permitido Cuando tú ves La actuación De las mujeres En el CNE Y digo Las mujeres charistas Y cuando tú ves La actuación De las mujeres Del chavismo Dentro del TSJ Es generalmente Preocupante Y grave No puede ser Que no hagan Prever Respetar Su condición No solamente De mujer Sino de madre Que tienen que Develar por el derecho Y los bienes De los ciudadanos Entre ellos Sus hijos Y es precisamente Vivir en libertad Y por último Está la constitución Venezolana Que ha sido vulnerada Desde el primer capítulo Hasta el último Porque estamos hablando No solamente De la inhabilitación Desde el punto de vista Legal y constitucional Que tiene Nicolás Maduro Primero por ser Un ciudadano extranjero Es decir Con doble nacionalidad Y por lo tanto No puede aspirar A la presidencia Luego Además que Él Cuando llegó Al chavismo Fue electo Constituyente Luego llegó A cargos Del gobierno Es decir Que todas las actuaciones Que Nicolás Ha acordado Desde que llegó Al poder Son nulas De toda nulidad Precisamente Porque su designación Está basada En un hecho Integral y constitucional Y que por supuesto Las autoridades Tenían que Hernán Entiendo que todo esto Como dije Agravaría la situación De la investigación En la corte penal Internacional Siendo así No creo que Estén ignorando Esto que parece Una bomba de tiempo ¿No? En el palacio De Miraflores Por tu publicación También entiendo Que has entrado En contacto Con alguna fuente Muy cercana Al alto poder En el régimen Venezolano Y que ha sido Consultada Esta fuente Sobre la posibilidad De que admitieran Acorralados Como están Los factotum De la dictadura En Venezuela Un salvoconducto Para permitir La salida ¿Qué han dicho Nicolás Maduro Cilia Flores Diosdado Cabello Y los hermanos Rodríguez al respecto? A ver En Miraflores Se ha discutido La posibilidad De solicitar Precisamente A un intercultor En primer lugar Que sea creíble Para ellos Con los cuales Ellos puedan sentarse A negociar Precisamente La posibilidad De entregar El poder Si lo pierden En las elecciones De 28 de julio Por eso es que ellos Se dieron Esos seis meses Un poco Para arreglar las cosas Y tratar De irse Digamos Con una posibilidad De regreso Pero dejando Algunas minas En ese camino Y evidentemente Cuando yo converso Con estas personas Y una de las preguntas Fundamentales Es que van a realizar El proceso A toda costa Evidentemente Que sí La razón Porque no hay Otra salida Para la gente Que está En Miraflores Porque no hay La posibilidad De que no sean Juzgados En instancias Internacionales De que no puedan Tener acceso A todos los bienes Que han obtenido Y es allí Donde sale la palabra Y que están buscando Un saloponducto Evidentemente Que sí La posibilidad De lograr Un entendimiento No solamente Con los factores De la oposición Una vez que tienen El poder Sino con algunas Instancias internacionales Para lograr eso Y aquí es fundamental Un hecho que está pasando Ahorita Y es que están En una etapa De sucesión internacional Me explico Cuando tú ves La actuación De Petro En Colombia La actuación Del presidente De Brasil Lula da Silva Y también ves A Pepe Mujica Diciéndole Señores Aquí se están Haciendo mal Las cosas Hay que hacerlo De otra forma Es porque Ya se están Dando cuenta Que va a haber Alguna actuación Internacional En contra Del chavismo En contra Precisamente De todas Cada timaña Que lamentablemente Lo que buscan Es vulnerar El derecho Político Hernán Hernán Cuando dices La permanencia Del poder Cuando dices Esa salida Allí es donde Está el kit De la cuestión Porque no se te olvide Que en esto también No hay que ser Tan iluso Que eso va a ser Tan fácil Porque estamos En presencia De dos actores Fundamentales Que son Rusia Y China Que evidentemente Van a querer La permanencia De chavismo Allá Miraflores Simplemente Por razones Estratégicas Políticas Porque En algún momento Determinado Y Dios no lo quiera Hay un conflicto Internacional Ellos necesitan Esa base allí Y también En Nicaragua Precisamente Para tener Nerviosos A los Estados Unidos Hernán Ya va Ya va Ya va Espérate Que tengo que hacer Una pausa Antes de irme a la pausa Y solamente en 15 segundos Dime Cuando mencionas Que Miraflores Están evaluando La solicitud De un salvoconducto ¿A quién te refieres En esa petición? ¿Quién lo pide Desde Miraflores? 15 segundos Hago una pausa Y vuelvo contigo ¿Quiénes son? Mira Son los cabecillas Nicolás Maduro Sigue a Flores Porque ellos Es los que se quieren ir En caso de que Se presente la posibilidad De ser derrotado E irse del poder Porque ya tienen casa Segura en Turquía A pesar de que ha cambiado El panorama político Pero ellos estarían Estudiando la posibilidad De Rusia O China Porque precisamente Quieren de alguna manera Gozar Los bienes que han tenido De manera sana Porque ya están Que no duermen Todas las noches Tienen que dos pasos Para poder hacerlo Muy bien Vamos a la pausa Ya venimos con más Amigas y amigos Es Hernán Lugo Galicia Con nosotros Editor de Código Latino Estados Unidos No se muevan de ahí La entrevista